¡Vale, que se repita! ¡Enrique Cáceres! Arranca la participación peruana en este torneo sudamericano Sud 20. Aquí está el capitán. Está en campo rival. Arrasca Eta. Arrasca Eta. Betancur viene a Uruguay. Quedaba solo para definir frente al pórtico. Rubén Betancur. Delimente que el hombre del PSD. Tuvo mala puntería, señores. Casi, casi llega el primero para Uruguay. El otro baile es volante, ¿no? Va por el medio, el cinco. Va por el medio. Sociedad por el lado derecho. Tengan cuidado, por ahí no pasa usted. Para cortarla desde el fondo. Max Barrios. Oreja Flores. Se viene Perú. Aparece Deza. Esperando Jordi Reina. Aquí está el primero. Jordi Reina le va a pegar. Gol. 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 Peruano. Había demostrado en base a velocidad. Aquí apareció Jordi Reina. Bien de esa. Para tirar el pase. Para ganarle en el medio sector. Habilitado aparece el peruano. Señores. Se abre la cuenta. Manda en San Juan, Perú. Uno por cero lo hizo Jordi Reina. Ramón Quiroga aquí. En el CMD. Pero qué buena pelota este de esa. Tiene un atrevimiento barro este chiquitito. La juventud que tiene le da la posibilidad de tener ese atrevimiento. ¿No? Una pelota bien puesta al callejón. Casi en diagonal. Para Jordi Reina. Que define muy bien a la salida presurada del arquero uruguayo. Nada que hacer para Cubero. Que termina saliendo apurado. Y el uno a cero para Perú. Se defiende rápido. Recibe ahora de Gómez. Otra vez al 20. Pide ese dron. Deza. Deza por este lado. Deza para complicar. Deza que roba. Ataca Perú. Aquí puede estar el segundo. La pedía Jordi Reina. Quiso definir Deza sobre el palo derecho. De Jonathan Cubero. Otra más que estuvo Perú. Ramón. Sí. Y otra vez que la termina ganando este chiquito. Que le gana la viveza con el cuerpo. De repente. Que tenía que esperar. De repente un poquito. Pero venía muy atrás el compañero. Cuando hemos entrado. Estamos y caballeros a la recta final. En este primer capítulo deportivo. Se impone Perú. Uno por cero. Con el de Jordi Reina. Silva. Arrasca Eta. Eta Ancura. Arrasca Eta. Va López. Viene Uruguay. Señores. La única. La única que tuvieron. López. Para definir de esta forma. El número 20 Uruguayo. La única colectiva que hizo el equipo Uruguayo. Se juntaron. Triangularon bien. A veces una pared. Destruye una buena defensa. No. Se juntaron bien. Y definieron mucho mejor. La primera. Buena recesión. De Betancur. Este habilita muy bien. No hay posición. Y este termina cruzándola de nuevo. Con pierna izquierda. Nada que hacer para el club de Perú. Muy buena. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Claro. Va a aparecer. Con la pelota otra vez la selección. No puede Jordi Reina. Cristóforo. Reina. 43 y más. Se nos acaba el primer tiempo. Uno a uno en la cuenta. Adelantaba. Jordi Reina. Es buena. Cuidado. Entra el remate. Delejo. Gol. 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 Peruano. Edwin Dome. Tuvo la posibilidad, sintió esa volante hacia delante Sacó el zurdazo señores Ha llegado el segundo para Perú Edwin Gómez gana la selección nuevamente arriba en el marcador Dos por uno arriba Perú Qué importante, qué importante pegarle con decisión A ver, el 13, el Axal Claro Te suma un punta más Se le ayuda Le trae el balón detenido, el centro, ataca Perú El golpe de cabeza, balón dentro del área, está el remate Abajo con pierna zurda Apareció Dedeza en escena Casi, casi Perú para el tercero Recuperó, buena salida peruana Pelota larga, Jordi Reina militado Se viene Perú, Jordi Reina atacando, defiende el 4, Jordi Reina Pisa el área, Jordi Reina Qué golazo de Perú, Jordi Reina Puso bien Ramón, picó Hubo buenas intenciones En caro le pegó, desviado al final Claro, porque cuando te encara es la forma que te encara Jordi Reina Que es un hombre rápido, con habilidad Lo amaga muy bien El defensor va sufriendo Que es el retroceso Cerquita los 10 La primera que se le presentó en este segundo tiempo Es la primera que tuvo Y la primera que encuentra Después de un pelotazo largo De lo mejor teníamos la posibilidad de darle a pelota Mirá, es la mejor posibilidad De estos, todo se inicia ahí Termina robando la pelota de esa Un pelotazo largo Mal parada la saga de nuevo, distraída Muy buena reacción de campo Y después no pone, no tiene Quizás la ligereza Pega el rebote Y nadie para cerrar Cristóforo Varela Rolando Ya este Varela se desprendió más Claro Es la segunda vez que lo vemos atacar más Al hombre que trabaja por el medio Rolando Varela Cuidado Asoma la selección uruguaya El centro pasado Arriba el cabezazo Gol uruguayo Rolando Los 3 puntas ahora Gol para cada uno Señores Primera vez en el partido En ventaja Uruguayo 3 por 2 sobre Pelot Qué distracción Porque es un centro que no tiene peligro Es un centro que termina metiéndolo ahí Este lo habíamos dicho Apenas habíamos ingresado Este número 9 Que tiene que rolar Varela recibe el pase de él Y él se da el lujo de ir hasta Ahí está Claro, mirá Mirá, mirá Mirá cómo viene Mirá cómo viene Mirá cómo viene Mirá la de Oval Por eso te digo A veces no hay que Mirá Esa anticipación a todo el mundo Se lo lleva por delante a Barrios Mirá El centro que ya había dicho Que se había desprendido más Este Varela se desprendía más ¿No? Y este que viene atrás Una cancha rápida A pierde Jordi Reina Otra vez Uruguay Tres por dos el marcador Señores Betancur 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 Defiende Perú Betancur Después la tuvo Arrascaeta felizmente Está el grito en el fondo El capitán peruano Brasil García Por izquierda Gómez En el centro Bulos A ganar La Bulos Queda la pelota Aquí está el empate El cabezazo El balón en el poste Oreja Flores Y arquero Señores La tuvo Perú Va Benavente Benavente El centro Pasado otra vez La va a encontrar Perú En área uruguaya Le quiere encontrarla Max Barrios Buscando la salida larga Uruguay No lo deja arrancar No lo deja arrancar Sale el arquero Campos Tiene que cortarlo Perú Señores Bien el arquero Vamos Campos Abajo Cuidarla No reniegues Campos Notable lo tuyo No reniegues Para eso está el arquero Señores Impestable Sí señor Para eso está Campos No te preocupes Ordena a tu gente Esa es una jugada Que le puede dar Una motivación Al resto De los compañeros Estapa de campo Notable lo del arquero El esfuerzo vale Barrios Benavente Penal 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 señores Benavente Agarra la bocha Benavente García Es penal Va Benavente Buena distancia Sí señor Lo va a mirar Al arquero Me parece La orden del jueves Benavente Benavente Al arquero Gol Gol Peruano Benavente De penal Se sabe El fútbol De justicia Señores Llegó Perú La tuvo Aprovechó Una pelota Larga Así como Le hicieron Daño Un gol largo Perú Encuentra El penal Benavente Y él mismo Señores Buena definición 3 por 3 Ramón Claro Pero todo se inicia En la actitud Del arquero Jordi Reina Buena pelota Lo he descabellado Vamos Perú Campo Uruguayo Todavía Alcanza un poquito Brasil García Benavente Va Perú Benavente Benavente Levanta Bulos Pelota para Bulos El cabezazo Es un genio Usted Es un genio Que ni uno más Casi se lo dan Señores Cubero El tiro de esquina Casi alcanza Ramón El tiro de esquina El tiro de esquina